Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal Y hoy vamos a continuar por donde lo hemos dejado Y nada, conseguimos el tridente del señor Poseidón ¿Qué hay que hacer ahora? Ok, pues para ascender Vale, ya, eso era para poder nadar Que eso sí era necesario Y lo que no sé es si me voy a ahogar Vale Vale, 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 vale Vamos primero a recoger, que supongo que para aquí hay algo interesante Y tan interesante, pero bueno Y para aquí, ¿qué hay? Por aquí hay otra escalera Que... Esto más interesante Vida tengo, así que... Nada Desearme suerte Vale, ya sé dónde vamos Ah, pues no Pues no sé dónde vamos a salir ¡Cacho! ¡Mierda de bichos! ¡Colega! ¡Mierda de bichos! 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 ¡Púchame! ¡Púchame! ¡Guau! ¡Madrita mía! ¡Ah, bueno! Bueno, ahora sí que voy a utilizar La vidita esa Que Era necesaria Menos mal que antes no la cogí No, 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 no No me queda nada ya para mejorar las armas Las armas Dios, que tranquilidad ¿Qué me hace falta? Me voy a coger vida Por si acaso No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y cómo se le da el abrazo? Ah, vale ¿Y qué que hace? Ah, por aquí No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Mira, ya voy a... ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! Vale, 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 vale... Menos mal... ¡No, no puedo hacer nada! ¡No, no puedo hacer nada! ¡No 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 puedo! Venga ya, tío Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya Madre mía ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Sube para arriba? No, 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 no Qué semana, chaval Voy a coger vida Voy a guardar Pasillo inundado Desde luego que está inundado Y ahora Voy a... Hostia, encima tengo tiempo, tío Joder Esto está empezándose a complicar, güey No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? ¡Ah, no! ¡Me he equivocado! ¡Bueno! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! Lo siguiente voy a subir va a ser... ¡La espalda esta, Dani! ¡La espalda esta, Dani! Me voy a guardar... Para que no me vuelvan a aparecer los bichos... A ver... La salida secreta, tío... ¡Suscríbete! 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 ¡A ver... ¿Qué pasa? Pues no tengo ni idea, tío No tengo ni idea Vale, chicos Perdonadme, estaba mirando la guía Porque si no me iba a morir aquí Buscándola, ¿sabes? Esa era la salida secreta Joder Menos mal que las guías Sirven Porque si no, madrita mía Pero bueno Que tampoco quiero hacer los episodios Súper largos, ¿sabéis? Pero bueno, ya está Sabía yo que íbamos a salir en esta sala Estaba más que claro Vale, pues Eh Soy subnormal Sí Sí Eh Sí 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 Vale Pues bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vale Espero que os haya gustado Si es así Dale like, suscribiros Compartir para mucho más Y nos vemos Por un siguiente episodio De God of War De la PS2 Así que Nos vemos muy pronto Y ¡Chao, chao!